NOS VEMOS EN LA LAGUNA Donde la rana se junta junto a los patos reales En el recreo te miro, pero entre tantos si quiero Me estoy muriendo por ti, quiero decirte en oligo Lo que te quiero decir Con que después del amor, en la laguna nos vemos Porque la luna y el sol, un río y mis padres no quieren que hablemos de vos Ella al pelo se amarraba con una palma campera Con una palma campera Trece granos de retama eran las trece monedas Dejo un colas alianza en el espejo del agua A la luna de mi corazón A que la tarde se alarga, que está jugando al amor Y se casaron los dos, por entre los aramados A la hora del recreo, la niña triste lloraba La niña triste lloraba La niña triste lloraba Mi padre se va muy leo, me lleva piedra leana Mis oídos de aceituna No tenga pena ninguna Yo siempre me esperaré Y contigo en la laguna De verdad me casaré Se separaron los dos Se separaron los dos Y mi rodeo y Julieta sintieron el mismo amor Cuando cogió la carreta Y la niña se marzó Cumplía la sabadilla Diecioso primavera Diecioso primavera Cumplía la sabadilla Diecioso primavera Miles de cartas escritas Llena de ilusiones nuevas Y regresó la otra tarde Y abrazados en la calle Se jantaron de llorar Ya no lo sé para nadie Yo no te vuelvo a dejar Y porque quiso el amor En el espejo de la gana Como la luna y el sol Le dio dos besos y la jana Y se casaron los dos